Arquitecto, Freddy Peñaranda, Pepe Plástico y el gran Caciquito Esuardo y Sirlein López Por la reina de las cruces casi que me tiro al salto Pero ella ya no merece que yo me tire tan alto La reina nadie conoce y todo se le ha olvidado Porque ahora la llaman Claudia y el norte la ha transformado Ya yo estuviera enterrado, la hubieran entrevistado Ella hubiera contestado, burro mocho desgraciado Nunca fue mi enamorado, jamás un beso le he dado Yo vengo de otro planeta y es de rabo pelado El negro rumbo y él me subiría, rubita Ser apetulante, te falta una tuerca, me digas a mí A todos los chuperes, Carlos Andrés, y también a ti Te diste la guardada, Diego Santander, no saben mentir A los periodistas y a los doctores, los pones a sufrir Para mis abogados, Edimer Torres y Orlando Fernández Siempre me defienden Robert Araujo, Kelvin Deleños y Alejandro Goulding Con cariño mis hermanos José, en Monoriza Y Jorge Rivera, el Johnny Y en Caracas, Johnny Rangel Y en Maracaibo, Jorge Julián Guevara El Pido y Checha Pinto Salúdenme a Conchonadón, Riguacha ¡Sólo a la borracho! Joan Benjumea Y todos los moralistas En distracción Guajira Por la reina de las cruces Casi que me tiro al salto Pero ella ya no merece Que yo me tire tan alto La reina nadie conoce Y todo se le ha olvidado Porque ahora la llaman Claudia Y el norte la ha transformado Ya yo estuviera enterrado La hubieran entrevistado Ella hubiera contestado Burro mocho desgraciado Nunca fue mi enamorado Jamás un beso le he dado Yo vengo de otro planeta Y él le derrabo pelado Luis Calvo Y Alcides Sarmientos Mis vecinos Déjame tu lante Te falta una tuerca Me digas a mí A todos los choferes Carlos Andrés Y también a ti Te diste la patada Llego Santander No saben mentir A los periodistas Y a los locos flores Los ponen a sufrir Carmi Romario Y Rosa Catarina Los amores de Carina Guerra Y el Pili Chubel Brito Bello Mejía Y Milton Torre Rosa ¡Adiós! Gracias por ver el video